Damas y caballeros, les recordamos que esta pelea está pactada en las 54 libras. En la modalidad de las artes marciales mixtas, tres rounds de dos minutos. Y en la esquina azul, David Mendoza del gimnasio Mojac. En la esquina roja, Iram Hernández del gimnasio 45 grados. Está gigante Iram Hernández. Vamos a ver un poquito de poder me parece acá. ¿Por qué modalidad MMA? Y se los ve grandecitos ya. MMA Mateur. Lo veo con la cara preocupada el Chema. A ver cómo salen, estoy viendo, estoy tratando de adivinar edades porque ya se ven bastante fuertes. No lo sé, pero están como chicos pero grandes. Busca el derribo enseguida, defiende. No, David Mendoza se ve que está con todo buscando el derribe. Busca el derribo y golpea el cuerpo también. No, el contragolpe que nos está dando Iram. Buena patada la cabeza por parte de Iram. Ya casi nos dejan sin monitor aquí. Aquí los tenemos frente a la mesa. Yo me tengo que cuidar con mi brazo y esto casi nos tira la reja abajo. Están con todo. David Mendoza ahí de nuevo buscando el derribo. Vamos a ver si lo consigue. Busca el sin en el leg. Sigue aferrado, una pierna. David Mendoza buscando ese derribo. Defiende Iram. Golpeando al cuerpo y a la cara. Mucha tenacidad de parte de Mendoza en búsqueda de saber si lo logra antes de que se acabe el tiempo. Porque recordamos que estamos manejando rounds de solamente dos minutos. Sí, por ahí David Mendoza tenía la ventaja de estar frente a su esquina, de escuchar las indicaciones. Pero no logró finalizar el derribo. Vamos a ver si Iram presiona y trata de ser dominante lo que queda del round. La cara de Iram tranquilo. Golpeándose el low kick, fuertísimo. Se lo ve más relajado a Iram, más tranquilo. Conecta esas manos a la cara también. No se queda atrás. David Mendoza golpeándose al low kick internas. 10 segundos para finalizar. Ahí vemos la indicación. Los dos quieren aprovechar esos instantes finales para ganarse el favor de los jueces. Los llama Iram, los llama y se prenden. Faltando 10 segundos los dos. Gran primer round para los dos. Acabamos de ver, Chema y Pablo, un gran primer round. Iram por ahí le decía, vení, vení, vení. Lo invitaba a que se quedara en la bolsa David Mendoza. Como te dije, se veía más tranquilo, se lo ve más relajado, como con más confianza a la hora de ir a buscar la pelea. Y David Mendoza queriendo, aferrado totalmente a ese derribo. Y a Iram buscando la pelea de pie, ¿no? A mí se hace que estamos viendo uno de esos combates que en profesional le dicen el striker contra el grappler. Sí, un choque de estilos. Vimos ahí desde el principio a David Mendoza tratando de imponer su estilo de pelea, que es llevar al piso a Iram. Pero Iram defendió bien y creo que está obteniendo mayor ventaja en el striking. Sí, y vamos a ver cómo le afecta esto a David Mendoza al no poder haberlo derribado. Al no poder haberlo derribado en este intento de que pasó el primer round, ¿no? Vamos a ver si afecta o no afecta a David Mendoza o sigue aferrado a esa estrategia. Ambos se ven concentrados, pero definitivamente Iram se ve más calmado. Vamos a ver si hubo cambio de planes, cambio de estrategia en este segundo asalto. Nada de cambio de estrategia, busca ese derribo. Ahora el doble. Se lo lleva la guardia, lo llama la guardia, pero queda montado. Logra la montada Iram Hernández. Y contra la jaula, que no hay mucho para dónde moverse. Pero le da la vuelta a David Mendoza. Le dio la vuelta. Se cae el público abajo. Busca. Busca ahí la sumisión. Ahora Iram es el que está girando, buscando tomar delantera, pero necesita despegarse de la jaula para... Sí, David Mendoza sacó bien el codo, entonces está fuera de peligro. Pero ahí Iram aferrado a la sumisión. Vamos a ver si lo consigue. Tiene ese brazo, tiene ese brazo. Y lo lleva de nuevo escaparse David Mendoza. Queda por encima Iram controlando el intento que tuvo. Esa llave de brazo que no funcionó, pero queda por encima dominando. Ahí está yéndose de lado. Buscar side control. Posición de 100 kilos el side control. Vamos a ver si logra tomar la espalda o si opta por castigar ahí Iram Hernández. Del 45 grados. Ahí tenemos a David Mendoza un poco más tranquilo. Al parecer está un poco más agitado. El inicio de este segundo asalto fue explosivo para él. 10 segundos para cerrar este segundo round. Dominio ahora total de... Iram, se llama, mi nombre raro. Dominio por parte de Iram Hernández. Y lo que me sorprende es que no demuestra, Iram, emoción alguna. No tiene emoción alguna. Parece frío. Parece como un profesional a la hora de salir el primero y el segundo round. Como si nada. Sí. En ambos rounds ha salido con una expresión muy segura. No ha demostrado ni cansancio ni dolor. Entonces, vamos a ver este tercer y último asalto. Que no quiere decir que no esté cansado. Porque estuvieron la pelea de pie. Después fueron al piso. Y lo que habíamos visto el primer round, que era un striker versus un grappler. Terminó siendo parejo. Porque después empezó a buscar la sumisión. Iram, que casi lo consigue. Y terminó dominando por encima este segundo round. Sí, se adaptó a lo que propuso David Mendoza. Y buscó las sumisiones por ahí. Que eso marca algo ya de experiencia. De que no quedarte de necio en el striking. Si se te presenta otra oportunidad, pues, sacarla. Según ese entrenamiento. Se viene este tercer y último round. Esta gran pelea que estamos viendo. Comienza este tercer y último round. Vamos a ver para qué lado se va. Para qué lado se inclina la balanza de esta pelea. Últimos minutos. Iram simplemente esperando a ver qué le echa a David. Arranca sueltito a patear. David. Contesta. Milán con lo mismo. Creo que va a ser terrible el giro. Pero casi cae y casi cayó. Pero casi se le fue encima a David Mendoza queriendo, como lo que vimos toda la pelea, buscar derribos. Se le fue la de lujo y el resbalón. Pero ahí estaba conectando, encontrando el rostro de su rival. Pero ya David otra vez ya... La verdad, a Iram se lo ve bastante más sólido en el striking. Pero David no se queda atrás. Recibe un golpe dos y busca ese derribo. Definitivamente los uppers de Iram Hernández están encontrando el punto en la cabeza de David Mendoza. Vamos a ver si sigue buscando esos uppers. Iram, ya que le está viendo muy bien en el striking. Cambia de guardia. Recibimos un buen giro. Una buena low kick ahora de Iram. Se lo ve bien suelto, bien tranquilo, como dijimos antes. Cara de nada, pero cambia de guardia. Tira giros. Bastante suelto en su striking. Queriendo recibirlo con ese uppers. Y de vuelta, cerrado David Mendoza a la lucha y al derribo. Pero miren esa seriedad, nomás volteó a la esquina, le dio una afirmación de no hay problema, ya sé. Mírenlo. Sí, voltea, escucha a la esquina y luego ejecuta, ¿no? Eso habla de lo concentrado que está en el momento, Irán. Ahí defendió el derribo. Defendió muy bien, lo separa, faltan 10 segundos. Al cierre de este excelente gol. Le dice que sí, lo va a buscar. Giro. Y giro otra vez y es conectado. Perro explosivo ahí, Irán Hernández. Muy buena pelea, muy buena pelea. Toda la gente de pie aplaudiendo. Gran pelea de estos dos competidores. Vemos ahí las expresiones por parte de ambos peleadores, por su parte David Mendoza. Y ya vimos un cambio de rostro en Irán. Ya está un poquito más contento porque sabe que su performance fue buena. Se cree victorioso y la verdad acá, yo en particular creo que se llevó un poquito, por un poquito más la victoria. Vamos a escuchar la decisión oficial. Damas y caballeros, el ganador por la vía de la decisión, Irán Hernández. Irán Hernández del 45 grados se lleva la victoria. San Luis, San Luis, San Luis, San Luis. San Luis, Colorado se la apuntó. Están dando indicaciones finales la referee, pero... Veníamos ahí de una derrota ya por parte de un representante de San Luis, así que ya se emparejó todo. Gracias.